Les voy a pedir que me regalen quizás dos o tres minutos de su tiempo, porque yo tengo algo que sacarme aquí del pecho, y es que se me acerca alguien y me dice, Ryan, tú hablas mucho de esto de que llevas 15 años en la lucha libre, del tiempo, de aquello, pero, no, no, es que ustedes no entienden, ustedes a veces entiendo que no lo valoran, son 15 años, o sea, yo he dedicado la mitad de mi vida a esto, y tal vez ahora mismo suene como si estuviera lamentándome, y no, mira, la lucha libre me ha dejado momentos que jamás voy a olvidar, he creado recuerdos, he creado amistades, he vivido cosas que jamás en mi vida pensé que iba a vivir, pero también en el camino, en algún momento dado, fui un padre ausente, estuve ausente para mi familia, para mi esposa, para mi mamá, para todo el mundo, para mis amigos, en algún momento olvidé quién era, en algún momento dado, me creí mejor que el negocio, en algún momento dado, la indisciplina me ayudó a no llegar a donde yo quería, a tal vez no escalar tanto como yo hubiese querido, y me mudo a la Florida, me retiro de la lucha libre, y por cosas del destino, aquí estamos otra vez, me tuve que reinventar, empecé de cero, dejé a Ryan Davis, quien era mi nombre en Puerto Rico, atrás en el pasado, y me convertí en Ryan, The Chosen One, me convertí en quien debía convertirme hace mucho tiempo, y yo sé que mucha gente me prejuician por mi imagen, tal vez por mi peso, porque no estoy en la condición que debería estar un luchador, como muchas personas dicen, pero yo quiero que ustedes entiendan algo, yo tal vez no estoy en el mejor peso, pero yo pesaba 276 libras, ahora no, todavía me queda mucho camino por recorrer, claro que sí, yo no tengo problema en aceptarlo, pero eso, que la gente me prejuicie, ese es mi gasolina, el 25 de febrero, yo tengo una de las oportunidades más importantes en lo que va de mi carrera como Dragon aquí en los Estados Unidos, y es porque voy a tener en UCP a Nietzsche, de frente, uno a uno, el hijo de Saraman Bicha, el hijo de Doña Tata, al Nietzsche de Tres Calles, o como le llaman mucho, el mejor luchador en Puerto Rico ahora mismo, yo me considero que yo tengo el talento para enfrentarme a quien sea, pero para yo poder decir que soy el mejor, tengo que derrotar al mejor, y dicen que el mejor eres tú Nietzsche, Nietzsche tú sabes que yo tengo mucho respeto por ti, que te conozco hace más de 10 años, pero no soy el mismo chamaquito ignorante que conociste hace 10 años, esta es mi oportunidad de poner el nombre en las páginas, el que derrotó al Nietzsche, el que derrotó al mejor de Puerto Rico en la Orlando Florida, ¿saben quién? Brian, The Chosen One, esta es mi oportunidad de demostrarle a la gente de que yo estoy hecho, mucha gente todavía duda de lo que yo soy capaz encima de un ring, pues este es el momento donde usted se siente, pague su taquilla, y vea lo que es lucha libre de verdad, porque el 25 de febrero va a ser una noche para la historia, y mi nombre se va a escribir en esa historia, Brian llega a UCP, hace su debut con la compañía, pero para quedarme con todo, Nietzsche, la Florida es mi casa, esto no va a ser nada personal, tengo mucho respeto por ti, pero en nombre del respeto que le tengo a eso, y a la historia que tú llevas, te voy a derrotar y voy a plantar mi nombre, y voy a plantar bandera aquí en la Florida, Nietzsche, que bueno que vas a brincar el charco de nuevo, porque esta lucha yo la he esperado por muchos años, he estado mucho tiempo preparándome mentalmente para este momento, en donde yo me consagro como uno de los mejores luchadores que ha salido de Puerto Rico, así que el 25 de febrero, yo espero que todos ustedes paguen taquilla, se pongan las camisas de Brian, apoyen y estén ready, porque yo voy a dar la lucha de mi vida, voy a dar todo encima de ring, pero saben que, saben algo, que el 25 de febrero cuando son el último campanazo después de mi lucha, le voy a demostrar al Nietzsche, y le voy a demostrar a cada una de las personas que todavía dudan de mi, que nunca van a estar a mi nivel, ni vendiéndole el arma al diablo.